hoy día vamos a hacer una línea de tiempo entonces vamos a partir aquí y vamos a poner aquí en verde línea de tiempo recuerden el tilde en la y línea de tiempo vamos a corregir vamos a hacer esto con chip línea de tiempo ya entonces vamos a hacerla aquí abajito vamos a comenzar con esto vamos a hacer de nuevo con la con el chip para hacerlo y vamos a extenderla hasta aquí sí ya una vez que lo estemos hasta aquí vamos a comenzar con los periodos vamos a partir con este periodo de aquí como se llama este primer periodo normalmente le decimos que es como el periodo donde no había escritura ese periodo tiene un nombre y ese pero no ese nombre es p empiece con p cuál es 3 1 se llama prehistoria prehistoria así le dicen es el nombre habitual que reciben la 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 el nombre la 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 historiografía los historiadores siempre le ponen ese nombre bueno ahora cualquier cosa traía este periodo recordemos tenemos el proceso de homonización el proceso de las primeros ancestros nuestros convirtiéndose en homo sapiens sapiens luego de eso pasamos con él lo vimos la época de la edad del hielo del hielo y junto con la edad del hielo también después vimos cómo evolucionaba la cultura a través de la edad de piedra y la que sigue edad de bronce que son nombres pero que son muy muy antiguos que reciben estos momentos de la historia y que hablan no de la de las años y habla sino que hablan del momento de avance tecnológico de estas civilizaciones y de estos pueblos y de la edad de hierro ahora luego de eso seguimos con un periodo que marcaría el el inicio de una nueva época que es con el surgimiento de la escritura con el surgimiento de la escritura acá vamos a escribir aquí surgimiento de la escritura aquí comienza un periodo nuevo este periodo tiene un nombre cómo se llama para este periodo de acá cómo se llama el periodo que viene después de la historia muy bien se llama antigüedad ahora fíjense que aquí dice antiguedad porque dice antiguedad y no dice antigüedad bueno porque a este parte de aquí antiguedad le faltan dos puntitos que se llaman diéresis y esos dos puntitos hace que esto se transforme en la palabra antigüedad si no tiene esos dos puntitos ahí no dice antigüedad dice no dice antigüedad dice antiguo quería borrar ese y borró toda la palabra dice antiguo antigüedad pero si no tiene esos dos puntitos diría antiguedad ahora en esta época está claro que hay dos civilizaciones europeas predominantes que nosotros hemos visto está la grecia grecia pero cual grecia la grecia clásica porque grecia clásica porque hay otras grecia la grecia medieval la grecia moderna etcétera y también está la otra civilización como se llama imperio romano romano ahora que nos interesa de estas cosas sus legados cuáles son sus legados primero las polis la democracia que otro legado griego bueno la filosofía el arte ya y ahora nos pasamos a el imperio romano cuáles son sus principales legados el cristianismo cristianismo y iglesia católica que no son lo mismo no es lo mismo iglesia católica que cristianismo que otra cosa los números romanos los números romanos los números romanos y por último cuál es el otro a ver empieza con la letra l cuál será la tiene que es el idioma base de nuestro lenguaje entonces acá tenemos este periodo que se llama antigüedad vamos a marcar un punto aquí que es el punto cero porque es el punto cero porque en este periodo de acá hay un punto porque nuestra cultura chilena viene de españa y la cultura española viene del imperio romano y el imperio romano declaró una religión oficial que es el catolicismo por lo tanto la religión oficial marcada dentro de la cultura va a establecer ciertas cosas y una de estas cosas es la medición del tiempo y la medición del tiempo según el imperio romano se realiza en torno a hechos religiosos de la iglesia católica y uno de estos hechos religiosos es el nacimiento de cristo y cuando nace jesús por eso nace jesús vamos a poner aquí cuando nace jesús es el año cero el año cero nace jesús pero como en el número romano no hay un cero entonces les ponen uno este es el año uno según el número romano ahora la antigüedad termina en un año que es en el 476 después de cristo o sea después del nacimiento de cristo y por lo tanto si este es el año cero y es el número uno qué siglo va a ser este este es el cuatro año cero uno año uno año cien sería dos por lo tanto el año cuatrocientos sería el cinco ahí estaría la razón por la cual partimos con uno en vez de cero y ahí está el siglo quinto entonces cuándo qué ocurre en el siglo quinto pues termina la antigüedad en esta época es cuando ya termina la época de la antigüedad eso es algo que se enseña en la mayoría de las escuelas de historia y la mayoría de historiadores tiene como ya establecido en sus mentes este tipo de líneas de tiempo así que nos vamos a tirar más para acá luego de esta época vamos a poner en verde una época que sigue cuál es el nombre de la época que sigue se llama edad edad qué edad media y aquí nos vamos a quedar por el hecho de que la edad media es lo que hemos visto este año ahora como la línea de tiempo es verde vamos a cambiar el color y nos vamos a poner azules entonces aquí tenemos que en la edad media cuando cae el imperio romano aquí el imperio romano cae se arma un proceso que se llama feudalismo porque estamos estableciendo el feudalismo porque aquí hay caos vamos a ver aquí que aquí que pasó en este año 476 caída del imperio cual imperio romano y de cual lado de occidente ya sabemos que hay un imperio romano de occidente y uno de oriente occidente pero esto ocurrió en esta época y por lo tanto hubo un caos un caos y a partir de ese caos comienza el feudalismo porque porque el señor feudal es el que tiene el castillo que te puede defender si vas a depender si vas a depender de un emperador de un rey ese rey se va a demorar años en venir a verte o meses o semanas en ese momento si vienen los atacantes y te vienen a atacar y van a estar aquí en tres días bueno no sirve de nada pedirle ayuda al rey porque el rey te lo va a mandar en cuatro semanas un pequeño ejército a tratar de defenderte entonces como no te sirve depender del rey vas a tener que defenderte de un señor feudal que tenga un castillo el castillo está a 20 minutos en tu casa esperar tres semanas al rey o hacerle caso al señor feudal mejor me hago amigo del señor feudal y le hago caso en todo lo que me diga porque él va a ser el que me va a defender entonces comienza el feudalismo y acá comienza algo también que está en paralelo tiene que ver con el cristianismo y con la iglesia católica y aquí comienza el dominio de la iglesia ¿cuál iglesia? católica católica ¿de cuál lado? romana es la iglesia católica romana la que va a va a estar en este momento dominando la cultura ¿por qué va a estar la iglesia católica romana con el dominio de la cultura? porque es la que te bautiza es la que te enseña a leer el curita en el que te confiesas etcétera entonces aquí es donde partimos con el dominio de la iglesia católica romana que va a ser lo que va a sobrevivir porque en el lado político se va a acabar el imperio y va a comenzar el feudalismo entonces además en paralelo esto va a estar un proceso de migración migración de dónde a dónde migración de la ciudad al campo ¿por qué de la ciudad al campo? porque las ciudades son invadidas o sea las ciudades eran sinónimos de tesoro así que los invasores los primeros que van a atacar a la ciudad y por lo tanto tú te vas a quedar en la ciudad no porque te van a venir a atacar cada tres semanas entonces mejor te vas al campo y te pones cerca de un castillo de un señor feudal y por eso se produce una migración campo-ciudad y eso también va a provocar que la economía desaparezca economía y se transforma en una economía local del señor feudal esa se llama economía autárquica es decir que lo que se produce localmente es lo que se tiene o sea no vamos a depender tanto de lo que se pueda traer de otros lugares porque la economía es porque el comercio está muy difícil es decir llevar una carreta de un feudo a otro es muy peligroso ya un vecino se puso a martillar un techo entonces aquí tenemos esta economía economía autárquica y por último acá tenemos que el comercio el comercio mayor mayor se reduce porque en primer lugar las líneas comerciales están interrumpidas por tantas invasiones entonces es muy difícil comercial y eso nos va a llevar a que esta situación se mantenga hasta que ocurra un cambio por ahí por el siglo me equivoqué color ocurre un cambio aquí en el siglo 2 también dicen en el siglo 2 en la transformación del siglo 2 el siglo 13 pero vamos a poner aquí en el siglo 12 si este es el siglo 12 que año sería aproximadamente bueno sabemos que a este número romano hay que descontarle una unidad y vamos a pasar al siglo que corresponde si este es el siglo 12 entonces esto sería el 11 y vamos a poner un 010 sería el año 1100 antes de cristo o después de cristo aquí está cristo antes o después después de cristo o también como le dicen de la era cristiana ahora siglo 13 porque le dicen era cristiana porque cristo duró vivió 32 o 33 años y por lo tanto no sabemos si cuando decimos después de cristo quiere decir incluyendo los 33 años o sacando los 33 años entonces mejor le decimos era cristiana porque a partir del nacimiento de cristo bueno entonces acá tenemos el siglo 3 y aquí en el siglo 13 va a ocurrir un proceso que va a hacer y que yo creo que todos ya se saben y se acuerdan es un proceso que se llama cómo se llama ese proceso en que el rey comienza a adquirir el poder mayor cuando comienza a conquistar a señores feudales cuando comienza a tener dominio del territorio empieza con la letra c empieza con la letra c de centralización del poder y esta centralización del poder va a permitir que en este punto ya la iglesia católica sigue gobernando que no es un proceso en el territorio toda la letra c en el territorio se va a tener un proceso en el territorio podríamos ponerle como que a logran logra repeler invasiones aquí ya el rey puede repeler invasiones, puede contrarrestarlas por lo tanto, esto de aquí le vamos a poner una naranjita, una naranja de transformación y esta transformación la vamos a poner aquí en naranja, migración ya que ahora hay control de la ciudad, de los territorios ahora no te vienen a atacar los invasores cada cierto tiempo, por lo tanto tú habías subido a la ciudad porque te atacan a cada rato, y ahora que no te atacan a cada rato entonces vas a volver a las ciudades migración, campo ciudad la gente va a comenzar a migrar al campo de la ciudad aquí en economía va a haber una mejora en la agricultura y esta mejora en la agricultura va a permitir que haya mayor haya mayor producción y si hay mayor producción aumento de población porque la gente tiene más comida para comer y no se muere de hambre y los niños no se mueren de hambre y por lo tanto aumenta la población y no solamente eso sino que también como ahora hay paz con paz en el territorio resurge el comercio mayor y como resurge el comercio mayor van a aparecer los burgueses entonces aquí ustedes tienen toda esta línea de tiempo todos los aspectos que hemos visto y ahora hay que hacer una distinción porque si se fijan aquí hay dos periodos diferentes este periodo de acá en el que en el que vemos feudalismo una situación en la que están todos escondidos todos comiendo a penita lo que podían comer entonces esta época de acá la van a llamar alta edad media ya esta época de acá de lo que sigue la van a llamar ¿cómo creen que la van a llamar? exacto baja edad media ¿por qué alta? porque la edad media hace alusión como una época de sombras de miedo de terror de ignorancia entonces va a ser alta va a ser como mucha y aquí ya comienza a haber un cambio porque empiezan a volver a las ciudades aparecen los burgueses etc entonces hay una baja edad media es decir disminuye la situación de la edad media y vamos a terminar esta línea de tiempo con los eventos que marcan el fin de la edad media hay que nombrar aquí súper importante que aparece también la universidad es muy muy vital eso y los pensadores y la reforma religiosa pero eso lo vamos a ver después cuando estén en octavo aquí vamos a poner como final el hito ¿cuál podría ser el hito final de la edad media? bueno generalmente se indica como la caída del imperio ¿cuál imperio? no ese R imperio ¿cuál imperio? romano pero ¿cuál? de occidente ya cayó ¿cierto? de oriente porque el de occidente ya cayó eso va a ser en el 1453 por lo tanto ¿qué siglo va a ser este? siglo 14 y le suman uno siglo 15 y además de eso generalmente se indica como fin de la edad media también al descubrimiento obviamente descubrimiento están diciendo no pero es que ya estaba descubierta ya el descubrimiento de América ¿qué ocurre? ¿en qué año? en el año 1492 eso es en el siglo 15 esta es la línea de tiempo en general la línea de tiempo de la edad media y como pueden ver hemos visto todo esto a lo largo de séptimo básico me encantaría saber sería una buena actividad que hiciéramos esto en cartulina y que lo pudiéramos pegar en la pizarra en la pizarra en la sala y ver quién obtiene el mejor diseño para así que obtenga la mejor nota bueno eso espero que se encuentren muy bien adiós adiós que ya